¿Qué es el paquete? De ineluctable y de inevitable y de impostergable necesidad de cambio de rumbo. Esas medidas que consistían en abandonar el papel de gran proveedor, de gran financiador, de gran San Nicolás instalado en Vilaflores que había venido desempeñando el Estado venezolano a través de la riqueza petrolera. El Estado venezolano, Venezuela se había dado el fenómeno, Marcel, que es un fenómeno curioso, casi único en el mundo, tal vez fuera de los Emiratos Árabes, en que en lugar de vivir el Estado de la Nación como vive en los Estados Unidos y como vive en Inglaterra y como vive en España y como vive en Chile, aquí se cambió el papel. Y entonces la Nación vivía del Estado. Una cosa absurda, ¿no? Y que explica mucho los fenómenos venezolanos y la manera como entendemos la política de los venezolanos. La riqueza estaba en manos del Estado, no la producía la Nación, no era el trabajo de los venezolanos, como decía Adam Smith anualmente, el que produce la riqueza de la Nación. Aquí era la riqueza petrolera, el nivel de los precios del petróleo y la cantidad de dinero que recibía el Estado venezolano y que distribuía con gran magnificencia y con gran imprevisión en hacer cosas de todas clases, en mantener una burocracia inmensa, en desarrollar programas probablemente absurdos, en crear todo ese aparataje de industrias enfermas que no pudieron funcionar nunca debidamente. En todo eso se fue ese dinero. Pero la visión que tenía la gente es que se vivía del Estado y era verdad que se vivía del Estado. El Estado no vivía de la Nación. La Nación vivía del Estado. Bueno, ese cambio fundamental trajo lo siguiente, que eso no era sostenible, sino con una condición, altos precios del petróleo. Los precios del petróleo empezaron a derrumbarse hace muchos años. Piensa en una cifra, Marcel. Nosotros vivimos en Venezuela muchos años con precios del petróleo que no pasaron de dos dólares el barril de petróleo y parecían buenos precios. Y se vivía mejor que ahora. Y se vivía mejor que ahora. Pero de repente, a partir del año 73, cuando empezaron los disparos de precios del petróleo, eso subió a siete dólares, a catorce dólares, a treinta dólares, a treinta y cuatro dólares el barril. Es decir, se creó una sensación de que eso podía no tener límite, que iba a llegar un día en que valía 100 dólares un barril de petróleo y los venezolanos íbamos a estar ahogados de dólares sin saber qué hacer con ellos. Eso nos distorsionó toda la mentalidad y mucho más con esa situación de que no era el país el que producía esa riqueza, sino que el Estado la recibía y la distribuía a su leal saber y entender de acuerdo con sus intereses políticos y con la manera como entendía la situación del país. Esa situación era insostenible por una razón muy simple, Marcel. En su momento de apogeo, el ingreso por motivo de petróleo por habitante y por año en Venezuela llegó a ser de mil setecientos dólares. Mil setecientos dólares por habitante y por año en el país. Eso empezó a bajar con los precios del petróleo y hoy debemos estar en un ingreso que está por debajo de trescientos dólares por habitante y por año. Ese es todo el fenómeno. O sea, ¿usted cree que aquellas medidas que se tomaron son irreversibles e inevitables? Lo que te digo era inevitable porque sencillamente ese papel de gran dispensador, de gran subsidiador, de gran danivoso, de gran San Nicolás que venía desempeñando los Estados Unidos ahora no lo podía seguir desempeñando. En lugar de recibir mil setecientos dólares por año y por habitante estaba recibiendo menos de trescientos. ¿Cómo podía hacerlo? ¿Y cómo va a ser el próximo presidente entonces? Bueno, a eso te voy a decir. Entonces, eso trajo una revisión necesaria de la situación del papel del Estado venezolano y de reformas que eran inaplazables. En primer lugar, acabar con la economía subsidiada y pasar en lo posible a una economía de mercado, una economía que viva de la competitividad y de la productividad. Paso difícil y que exige muchos sacrificios. En segundo lugar, desmontar esa maquinaria del Estado, reducir el Estado en todos sus aspectos dadivosos y dispendiosos y hacerlo más eficiente, más económico, más barato. Eso es lo que se intentó realizar con esas medidas probablemente incompletas, probablemente mal graduadas y pésimamente explicadas al país. De modo que en la mente del venezolano, cuando empezaron a bajar el precio, a subir el precio del dólar, a bajar el bolívar, cuando empezaron a subir los precios, la gente empezó de una manera muy sencilla a pensar que la culpa la tenían las nuevas medidas. En el fondo no le faltaba razón. No eran las nuevas medidas, eran las nuevas situaciones, porque las nuevas medidas eran un producto de la nueva situación. Y entonces la gente pensaba, si volvemos a la situación anterior, volvemos a la abundancia. O sea, cosa que es falsa, de toda falsedad, no podemos volver a la abundancia, sencillamente porque los precios del petróleo están en el suelo y Venezuela no puede seguir ya dependiendo del petróleo. Y el aparato del Estado venezolano se ha hecho tan costoso y tan inmanejable que no puede sostenerse. Entonces todas esas reformas habría que hacerlas, y hubiera habido que hacerlas probablemente de una manera más inteligente, mejor concebida, mejor explicada, mejor dosificada. De la manera como se hizo, que se hizo un poco a empellones, como lo hemos hecho en las cosas nuestras. Ahora pensar que se puede volver a la situación anterior es delirante.